¿Cuándo es que te pueden quitar el carro? Si no tienes SOAT, si no tienes revisión técnica, si tienes papeletas, es algo que no queda claro. Sería bueno que siempre expliquen en qué condiciones te pueden llegar el carro al depósito o a la comisaría. Es lo mismo a mí, que manejo hace un hueval de años, no me queda claro. A mí no me queda claro. ¿Cuándo que pueden llevarse tu carro? ¿Por qué a la comisaría? ¿Cuándo al depósito? ¿Para qué te llevan a la comisaría? ¿Para hacerte un parte policial? ¿Eso no es para la papeleta? En fin, miren este caso. Por no tener SOAT, ¿te pueden llevar el carro a la cómica? Vean. Es un carril de doble vía, ¿ya? Donde me está interviniendo. Muy bien, doble vía, señor. No, no tengo la culpa que usted está interviniendo. Y usted está interviniendo totalmente atrás. Mi carril es la derecha. Mi carril es el de la derecha. Documento. Mi carril es el de la derecha. No voy a mostrar los documentos. Sí, le voy a instruir. ¿Por qué? Documento, por favor. ¿Por qué quiere el documento? ¿Quiere el documento? Ok, listo. ¿Ya? Aquí el señor quiere que me vaya a la comisaría. Aquí el señor no quiere que me vaya a la comisaría porque no tiene la cámara de la comisaría. No tiene SOAT. Es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble. Me dice que no tengo SOAT. Me dice que no tengo SOAT. Pero le estoy diciendo que es digital. Usted intervince totalmente el tránsito. O sea, no es permitido el SOAT digital aquí entonces. Dígame, el SOAT digital no es permitido. Pero no tengo sistema, señor, acá. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es mi problema mío? ¿Cuál es mi problema? Sí, por favor, firme. ¿Y los papeles no me los van a entregar aún? Sí, ahorita te van a entregar. Mi licencia, mi tarjeta de propiedad y mi inspección técnica. Sí, ahorita te van a entregar. Tienen los tres papeles que hasta aún no me dan. No pueden hacer, no pueden venir hasta una comisaría a hacer la papeleta. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿Y por qué no tienen la máquina para ver lo de SOAT? Le han traído hasta la comisaría porque no pueden ver mi SOAT digital. Obviamente, el policía no es un policía de tránsito. Acá están los documentos. Vehicular, tarjeta y su licencia de conducir. El SOAT usted no tenía la mano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay digital? ¿Por qué no hay digital? ¿Por qué nosotros no tenemos en el patrullero un sistema? ¿Por qué no? ¿Por qué usted es un policía de tránsito? ¿Por qué no tenemos un sistema? ¿Usted no es un policía de tránsito, verdad? Y encima está interrumpiendo el tránsito. ¿Usted no es un policía de tránsito, verdad? Pero somos policía, señor. Por eso. ¿Entonces cómo va a tener un sistema? ¿Aquí está la papeleta? ¿Puede identificarse, por favor? ¿Puede identificarse usted? Ya me identificé, pero... ¿Usted no se puede identificar, por favor? Ya me identificé. Ya me identificé. Disculpe, no. Disculpe, no puede... No, no. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, me golpeaste. Eso sí está permitido. ¿O sea, me golpeaste? Eso sí está permitido. ¿O sea, me golpeaste? Por favor, retírese. Ah, me golpeaste. ¿Grabaste eso, no? Eso sí está permitido. Ah, ok. No, deja que él se haga su procedimiento. No, claro. Está muy mal, ¿eh? Por eso le digo. Está muy mal, ¿eh? Ya grabó. Está muy mal, ¿eh? Yo creo que ya grabó. Ya tiene las evidencias necesarias. Sí. Deje que el señor continúe haciendo su trabajo, por favor. Nuestra nota creo que está bien titulada, es abuso o ignorancia, General Morán, General Lavalle, Gerber Ramos, debe haber un director general de tránsito, no recuerdo el nombre. Los tres son personas honorables, los tres son personas que conocen, lo que parece inaudito es que los policías de tránsito no conozcan lo que deban conocer, ya que haya un policía, X, que no sepa que existe el SOAT virtual, lo puede entender. Pero un policía de tránsito u otro que está haciendo labores de supervigilancia de tránsito, tiene que saber que existe el SOAT virtual. Y por último, si no sabe, llama si preguntas, ¿pero para qué maltratar a una persona? ¿Para qué subirlo a la balanza? ¿Para qué llevarlo a la comisaría? ¿Para hacerle un parte? Cuando existe el SOAT virtual. No tienes un iPhone, un smartphone, no han ido con pupalas donde la tecnología está a su alcance, para tener una línea en donde verificar eso con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Superintendencia de Banques Seguros, con el Archivo de Vaticano, con lo que ustedes quieran. Deben de tener cómo verificar eso. Esto es pésima imagen porque quiere decir que no les importa saber la verdad, sino que están obrando de manera prepotente. Cuatro policías contra uno. Cuando lo único que tienen que hacer en la calle a ver, preguntar, oye, ¿existe el SOAT virtual? ¿Cómo se hace? Sí, no, ya está. Vaya usted, señor. Entonces, este señor y su familia ya le agarraron un broncón a la policía. Y una vez que nosotros hemos pasado este video, ustedes también dicen, ya, velo, policía prepotente. Y ahorita comienzan las batidas navideñas. Por supuesto, el flaco Muñoz está resentido con Quique, nunca conmigo. Y no vamos a saber hasta el día de hoy para qué sirven los inspectores de tránsito. ¿Cuándo te pueden poner multas? ¿Cuándo te pueden quitar el carro? ¿Cuándo te vas al depósito? ¿Cuándo vas a la comisaría? Si existe o no el SOAT virtual. Justo en etapa pre-navideña. Entonces, cuando haya una batida, la gente va a decir, ah, están recaudando pues para el comisario. Es lo que va a decir la gente.